Hola queridas amigas, hoy vamos a enseñarles a elaborar este lindo proyecto, super lindo, fácil, un nuevo diseño de flor que les va a gustar mucho, se la voy a dejar bien cerquita para que la puedan observar, los pétalos son muy fáciles de elaborar y la hemos utilizado en un diseño básico de moños para colocarla en una gorra. Vamos a mirar la lista de materiales para este diseño, ya tenemos armada la base, son 5 tiras 2.5 centímetros de ancho, 14 centímetros de largo, para una corbata o moño básico 2 tiras de 4 centímetros de ancho, 24 centímetros de largo, para la flor son 7 tiras de 4 centímetros de ancho, 12 centímetros de largo. Y van a cortar 7 tiras de 1.5 centímetros de ancho y 11 centímetros de largo para colocarla debajo de la flor. Vamos a armar la corbata básica o el moño básico de 2 lazadas. Aquí ya tenemos todo marcado y sellado las puntas. Pasamos postura, fruncimos y nos va a quedar lo que es la base de moño para nuestro accesorio. Con la cinta delgada la doblamos de esta forma, le damos la forma a la punta y con el calor lo vamos a sellar. Vamos a colocarle aquí calor para que nos quede puntudo y sellamos aquí la parte de abajo. Estos son los pétalos individuales que vamos a trabajar. Para armar los pétalos doblamos la cinta. Aquí vamos a doblar y hacer un pliegue por dentro aproximadamente a un centímetro de ancho que nos queden todos los pétalos iguales. Aquí vamos a aplicar silicona en medio de este pliegue. Aplicamos silicona líquida. Es solamente para sujetar y que no se nos vaya a desarmar cuando ya sean los pétalos listos. Doblamos hacia abajo. Igualamos, que nos quede bien centrado. Y ahí llevamos hacia arriba, hacia arriba. Nos va a quedar ya lo que es el pétalo de esta forma. Aquí vamos a igualar las puntas. Sellamos. Y aquí en esta parte vamos a pasar una puntada para que nos quede la forma del pétalo. De esta forma. Y vamos ahí a hacer una puntada para sujetar que no se nos vaya a soltar. Y aquí en esta parte vamos a pasar una puntada para que nos quede la forma del pétalo. Y aquí en esta parte vamos a pasar una puntada para que nos quede la forma del pétalo. Y aquí en esta parte vamos a pasar una puntada para que nos quede la forma del pétalo. Y aquí en esta parte vamos a pasar una puntada para que nos quede la forma del pétalo. Gracias por ver el video. 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 Esta es la figura que queda con la flor, una flor muy bonita, muy fácil, sencilla para que ustedes se animen a realizarla. Ahora vamos a colocar las otras piezas en la parte de atrás y vamos a ensamblar el accesorio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.